Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio meditamos en el cántico de la Benedito, que probablemente era también de la comunidad, pero que San Lucas pone el labio de Zacarías, el que nos ayuda a comprender el sentido que viene la venida del Mesías. Los nombres de la familia del Procusor son todo un programa. Isabel significa Dios, Juno, Zacarías, Dios se ha acordado, y Juan, Dios hace misericordia. En el Benedito cantamos que todo lo anunciado por los profetas se ha cumplido en la casa de David, su siervo, con la llegada de Jesús. Que Dios, acordándose de sus promesas y su alianza, ha visitado redimida a su pueblo, nos libera de nuestros enemigos y de todo temor, y que por su entreñable misericordia nos visitará el Sol que nace de lo alto. En el nacimiento de Jesús es cuando definitivamente se ha mostrado la fidelidad y el amor de Dios. Es un hermoso cántico que la comunidad cristal ha hecho suyo desde hace dos mil y veintiún años, y que lo canta con más motivos aún que Zacarías. Cada día se reza en la oración matutina de laudes, ciertamente con coherencia, recordando el Sol que nace de lo alto, que para nosotros es Cristo Jesús que quiere iluminar a todo lo que caminamos en la tiniebla o en la penumbra, y comprometiéndonos a servirle en sanidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y guiar nuestros pasos en el camino de la paz a lo largo de la jornada. Pero hoy, víspera de la Navidad, tras la preparación de la cuatro semana de Adviento, este himno nos llena particularmente de alegría y esperanza, pregustando ya la celebración del nacimiento del Señor esta próxima noche. Un abrazo grande a todos, paz y bien.